Música Se los van a mentir a Chela Mira muchachito, corte aquí muchacho Música Música Sola, sola, sola Música Izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Música Música ¡Mango! ¡Qué rico el mango! ¡Mango! ¡Qué rico! ¡Es, es, es! ¡Mango! ¡Qué rico el mango! ¡Mango! ¡Qué rico! ¡Es, es, es! ¡Mango! A ver allá, todo el mundo atrás, con las manos arriba, manos arriba, manos arriba. Y también los que no están bailando, los que no están bailando, manos arriba. ¡Mango! ¡Mango! ¡Viene, viene, viene! ¡Échale, ven! ¡Échale, ven! ¡Échale, mija! ¡Baila, mano! ¿Qué te está pasando ahora? ¡Vamos, los dos manos arriba! ¡Vamos! 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 Vamos a zapatear, todo el mundo! ¡Zapateando, dice! ¡Vamos! ¡Vamos! y los fuertes. Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, que no. Se me hace que Cantinflas no la tiene como yo. La herida del pavo, la herida del pavo. Échale Cantinflas. Viene bonito. A ver las mujeres con el agua hacia arriba. La herida del pavo. ¡Savajélico, salvajélico!